esto ocurrió hace años pero todavía me afecta hasta el día de hoy en el verano después de graduarme de la escuela secundaria aún vivía en casa una noche estaba despierta hasta tarde empacando para un viaje de campamento con mis amigos hacía un calor insoportable y tenía las ventanas abiertas mientras doblaba ropa eran alrededor de las 2 de la mañana y lo siguiente que supe fue que una mano estaba entrando por el hueco en la pantalla de mi ventana grité y la mano se retiró rápidamente estaba atónita pero una parte de mí se preguntaba si era mi hermano menor haciéndome una broma me levanté y miré por la ventana y sólo vi la figura de un hombre mirándome corría a la habitación de mi hermano y él estaba allí jugando videojuegos llamamos a la policía quienes vinieron y registraron el área pero no encontraron nada nos advirtieron a mí y a mis padres que cerráramos las ventanas y las puertas y se marcharon todos estábamos aún conmocionados y mi madre tenía la sensación de que él volvería resulta que su intuición de madre era correcta ella salió y esperó en el porche trasero después de unos 20 minutos vio a un hombre vestido de negro deslizarse en nuestro patio trasero a lo largo de la línea de árboles desafortunadamente no había una cerca en ese lado se escondió detrás de un árbol por unos segundos y luego corrió hacia otro árbol y se escondió allí trabajando lentamente hacia nuestra casa mi madre le gritó algo y él salió corriendo la policía volvió a venir y nuevamente no encontraron rastro de él nunca volví a abrir esa ventana ni siquiera las cortinas mis padres instalaron algunas luces con sensor de movimiento y eso pareció ser el final de eso unos seis meses después mi amiga y yo conseguimos un apartamento en el centro de la ciudad juntas estábamos muy emocionadas ya que era nuestro primer lugar propio el apartamento no era de la mejor calidad pero era muy divertido vivir en la ciudad el inconveniente era que sólo había estacionamiento en la calle después de unas semanas mi coche fue forzado no se llevaron nada pero había una sola rosa en el asiento del pasajero era inquietante pero me prometía a mí misma estar vigilante y segura siempre trataba de estacionar cerca de la entrada cerca de las luces pero a menudo era difícil conseguir esos lugares y a menudo tenía que estacionar más lejos en calles más oscuras las cosas comenzaron a escalar rápidamente en ese punto mi coche fue forzado al menos una vez a la semana la mayoría de las veces dejaban una flor que siempre tiraba al suelo pero una vez dejaron un par de calzoncillos de hombre y aún más inquietante una vez dejaron una bolsa de tootsie rolls ya que eran mis dulces favoritos esto me hizo preguntarme si la persona me conocía personalmente y comencé a sospechar de todos había una lavandería en el sótano del edificio de apartamentos y un día bajé a buscar una carga que había terminado de secarse mientras empezaba a doblar la ropa me di cuenta de que todas mis prendas íntimas sostenes y ropa interior habían desaparecido otra semana un amigo de la universidad vino a visitarme y le cortaron las llantas durante la visita para cuando llegó la primera carta ya había comenzado a hacer planes para mudarme a otro lugar la carta describía un amor por mí que había estado ocurriendo durante años notaba cosas que demostraban que me había estado observando de cerca arreglé para que otro amigo tomara mi contrato de arrendamiento y me mudé con otra amiga al otro lado de la ciudad era un edificio seguro y tenía un estacionamiento subterráneo al que sólo los inquilinos podían acceder me sentí mucho más segura y el dinero extra gastado valió la pena por la tranquilidad las cosas estuvieron tranquilas por unos meses y luego mi compañera de cuarto consiguió un novio la mayoría de nosotros estábamos recelosos del nuevo novio de ashley desde el principio para empezar se conocieron en myspace después de que él se acercara a ella otra razón era que el nuevo novio matt era extremadamente guapo y aunque ashley era una persona maravillosa no era el tipo de persona con la que normalmente esperaría que alguien como él saliera ashley estaba encantada nunca había tenido un novio y realmente sentía que él era su príncipe azul yo pensaba que él era raro e inquietante desde el principio matt era callado y siempre parecía tener una sonrisa incómoda y lasciva era difícil llevar cualquier tipo de conversación con él porque siempre la hacía extraña con algún hecho aleatorio que no tenía relación con lo que estábamos hablando había eliminado mi myspace cuando comenzó el acoso inicial pero cree una cuenta falsa para saber más sobre matt no parecía que realmente conociera a ninguno de sus amigos en la vida real sólo había fotos de él mismo y el resto de la información era vaga mis amigos y yo tratamos de desalentarlo sutilmente para que no saliera con él técnicamente no había hecho nada malo pero simplemente era tan extraño ella se ponía a la defensiva de inmediato y cerraba la conversación matt comenzó a pasar más tiempo en el apartamento y me encontraba buscando cualquier excusa para evitar llegar a casa un día llegué del trabajo y encontré a matt en mi sofá solo bebiendo una cerveza ashley había sido llamada al trabajo y le dijo que podía quedarse estaba furiosa porque no quería pasar tiempo con él así que agarré una cerveza y un refrigerio y me dirigía a mi habitación cerrando la puerta aproximadamente 30 minutos después él llamó a mi puerta y sugirió que viéramos algo de televisión y nos conociéramos mejor porque ambos queríamos a ashley no quería pero decidí que tal vez necesitaba intentarlo puso una película y traté de concentrarme en ella porque no quería hablar en un momento miré hacia matt y estaba mirándome con una sonrisa en su rostro le respondí con un que y él simplemente continuó sonriendo y dijo no puedo creerlo creer que pregunté no dijo nada y volvió a ver la película aún sonriendo no tenía idea de lo que estaba hablando pero la interacción hizo que se me erizaran todos los pelos del cuerpo me excusé y cerré la puerta de mi habitación con llave pasó otro mes o así y había logrado evitar estar en casa para cualquier cosa que no fuera a dormir y ducharme matt prácticamente vivía allí y hasta había traído un montón de sus cosas a la habitación de ashley realmente no quería mudarme de nuevo pero estaba dispuesta a buscar otras opciones en su sexto aniversario vi un enorme ramo de flores en la mesa y una tarjeta ya abierta al lado puse los ojos en blanco y estaba a punto de irme cuando decidí ver que había escrito ese tipo raro cuando abrí la tarjeta mi corazón comenzó a latir fuertemente en mi pecho sin siquiera leer las palabras que escribió me estremecí la escritura era exactamente la misma que la de mi acosador las guardé como evidencia y las saqué de mi escritorio para compararlas la caligrafía era única e idéntica ese era el acosador llamé a la policía primero y mientras venían en camino llamé a ashley y le pedí que viniera estaba en el trabajo pero dijo que estaría allí tan pronto como pudiera estaba aterrorizada de decírselo porque sabía que estaría destrozada la policía tomó una declaración mía y fueron al trabajo de ashley para obtener más información de ella y terminaron dándole la noticia aparentemente ashley llamó a matt y dejó un mensaje furioso aunque los policías le dijeron que no dijera nada y él desapareció por completo después de eso no había nadie llamado matt o alguien que coincidiera con su descripción en el lugar donde decía que trabajaba ashley nunca había estado en su apartamento porque él decía que estaba quedándose con amigos mientras trataba de ahorrar dinero para un viaje a europa su familia vivía fuera del estado y ella nunca había conocido a un amigo suyo porque él decía que habían tenido una pelea porque estaba eligiendo pasar tanto tiempo con ashley todo era mentira y al final ella estaba saliendo con un desconocido no sabemos ni siquiera si matt era su verdadero nombre la cereza del pastel de todo esto fue cuando revisamos las cosas de matt había dejado todo cuando desapareció y ashley y yo decidimos revisar todo había una bolsa de deporte llena de ropa de gimnasio pero en uno de los compartimentos había unas 10 fotos mías todas fueron tomadas desde lejos con la excepción de una de mí durmiendo las sábanas eran actuales así que sé que tuvo que haber sido en el apartamento actual antes de que empezara a cerrar la puerta de mi habitación con llave algunas fotos databan de antes del incidente en la casa de mis padres lo que nos hizo pensar que también era él dos pares de ropa interior desaparecida estaban allí y me estremecía al pensar en lo que hizo con el resto una tapa de starbucks con mis marcas de lápiz labial rojo un collar que ni siquiera había notado que faltaba algunos recuerdos aleatorios la policía nunca lo encontró decidí aceptar una oportunidad en el extranjero que había estado considerando y me fui de allí desafortunadamente ashley y yo rápidamente nos distanciamos ella tuvo muchas dificultades para aceptar que su primer amor era un completo psicópata creo que tenía algo de ira subyacente quizás mal dirigida por creer todas sus mentiras y dejarlo entrar en nuestras vidas no sé cuál era su objetivo final habría intentado hacerme daño o simplemente estaba contento con estar en mi mundo nunca lo sabré ser acosada te cambia incluso cuando vivía al otro lado del mundo miraba por encima del hombro a donde quiera que fuera todavía no tengo cuentas de redes sociales vinculadas a mi nombre real estoy casada y tengo hijos y sé que se ha mudado a atormentar a alguna otra pobre mujer pero cada vez que visitó mi hogar estoy tensa y mantengo un perfil bajo parte de mí siempre se preocupará de que más vuelva a aparecer trabajé como auxiliar de vuelo durante años y cuando decidí tomar un sabático prolongado de la universidad tuve algunos encuentros espeluznantes pero uno en particular aún me pone la piel de gallina más que cualquier otro nací y crecí en texas pero tuve que mudarme a nueva york cuando tenía 21 años así que cuando me enteré al comienzo de un viaje de una semana que tendría un par de noches en austin estaba emocionada de regresar a mi estado natal por unos días mi hermano vivía justo al norte de la ciudad y planeamos pasar el rato y cenar la noche que llegué al día siguiente íbamos a encontrarnos con nuestro papá que vivía aproximadamente a una hora de distancia llegué al hotel en el centro el equipo y yo hicimos el check-in y luego cada uno se dirigió a nuestras habitaciones en el ascensor y llegué a la mía no habían pasado ni cinco minutos cuando hubo un fuerte golpe en la puerta eran alrededor de la una o dos de la tarde y aún no había llamado ni a mi papá ni a mi hermano para avisarles que estaba en la ciudad así que no sabrían en qué habitación estaba supuse que podría ser uno de mis compañeros de tripulación así que me dirigí a la puerta sin embargo antes de llegar a la puerta a una voz masculina alta en el otro lado resonó la recepción me mandó por el problema del baño que reportaste intentó abrir la puerta desbloqueando la y abriendo la necesito entrar ahora me quedé paralizada en mi lugar ni siquiera había estado en el baño todavía ni había reportado ningún problema a la recepción soy una persona pequeña pero no me dejo intimidar fácilmente por mi tamaño aún así decidí actuar con precaución avanzando lentamente hacia la puerta para mirar por la mirilla todo lo que pude distinguir fue que el hombre al otro lado tenía al menos un metro ochenta y algo de altura y fácilmente el doble de mi peso de ninguna manera iba a desbloquear la puerta le respondí diciéndole que debía tener la habitación equivocada él continuó golpeando la puerta mientras giraba constantemente el picaporte diciéndome que no que necesitaba entrar y que iba a entrar de una manera u otra entré en pánico pero afortunadamente tuve la sensatez de agarrar el teléfono y llamar a la recepción el conserje confirmó que no habían enviado a nadie a mi habitación ni habían recibido ninguna llamada sobre el baño mientras tanto el hombre seguía golpeando y gritando en mi habitación afortunadamente para mí la recepción había enviado seguridad a mi piso cuando los oficiales de seguridad salieron del ascensor unos segundos después los escuché en el pasillo acercándose y preguntándole al hombre quién era y qué estaba haciendo y diciéndole que tenía que irse del hotel inmediatamente se puso hostil y agresivo con ellos y con el empleado de recepción yo seguía en el teléfono con la recepción quien me informó que la policía había sido llamada y estaba en camino mientras tanto yo estaba atrapada en mi habitación aterrorizada en resumen la policía llegó bastante rápido y logró arrestar al hombre por allanamiento de morada y amenazas criminales o algo así más tarde me enteré de que el tipo también estaba buscado por una serie de robos y actos violentos contra personas en austin me había estado vigilando desde el momento en que entré en el vestíbulo del hotel aparentemente yo era exactamente su tipo de víctima no pasó nada más después de eso pero aún así me dejó muy nerviosa por el resto de mi estadía en ese hotel hace unos dos años trabajaba en una tienda de películas dentro de un centro comercial tenía 20 años en ese momento este tipo tenía más de un metro 87 de altura era corpulento y siempre tenía una extraña expresión zombificada en su rostro entraba aproximadamente una vez a la semana y mis compañeros de trabajo me habían advertido que estaba un poco fuera de lugar pero aún así lo traté con respeto un día entró y hablamos durante un rato pero la conversación se volvió incómoda intenté terminarla y parecer ocupada etiquetando artículos detrás del mostrador él se quedó en silencio mirándome durante unos 20 minutos y luego se fue unos días después regresó con un gran recipiente y me dijo que había hecho un kilo y medio casi dos kilos de enchiladas en casa sólo para mí porque recordaba que me gustaba la comida mexicana aunque no recuerdo haberle dicho eso sabía que solía ir al restaurante mexicano del otro lado del centro comercial durante el almuerzo acepté educadamente y guardé las enchiladas en la oficina trasera aunque no estaba completamente convencida de que no hubiera añadido algo extraño a la comida unos días más tarde regresó con un dibujo de un dragón aunque me encantan los dragones nunca le había mencionado mi afición el dibujo parecía haber llevado horas hacerlo esta situación me comenzó a preocupar así que le pedí que dejara el dibujo en el mostrador para deshacerme de él más tarde después de una semana de vacaciones durante la cual me corté el cabello unos 30 centímetros regresé al trabajo y compartí mis experiencias con mi gerente ella se sintió preocupada por mí minutos después vi al hombre caminando por el centro comercial hacia la salida sin dirigirme la mirada mi gerente me pidió que me fuera a la oficina trasera y esperara hasta que ella viniera por mí cuando lo hizo me dijo que necesitaba hacer un informe a seguridad del centro comercial de inmediato aparentemente cuando corría hacia atrás él se dio la vuelta para entrar y caminó por toda la tienda cuando la gerente le preguntó si necesitaba ayuda él respondió que no podía creer que me hubiera cortado el pelo y se fue rápidamente fui a seguridad del centro comercial a hacer un informe y revisamos los vídeos de las cámaras cuando el hombre me visitó hubo un vídeo que me impactó profundamente mostraba al hombre entrando al estacionamiento del centro comercial unos tres minutos después de mi llegada era temprano y no había otros clientes pero si había autos caminé hacia la entrada y él me siguió justo cuando abrí la puerta el hombre comenzó a correr hacia mí logré entrar a tiempo y él se detuvo frente a la puerta mirándome a través del vidrio el vídeo mostraba como él caminaba normalmente dentro del centro comercial detrás de mí sin que yo lo notara esta parte me perturbó profundamente ya que parecía una situación de peligro inminente el vídeo fue suficiente para que la seguridad del centro comercial lo prohibiera y afortunadamente lo hicieron más tarde me enteré de que tenía antecedentes penales y cuatro cargos relacionados con imágenes promiscuas e inapropiadas de menores y estaba en libertad condicional hace años empecé a salir con un chico acababa de salir de una relación difícil y me involucré con él demasiado rápido pero todo parecía ir bien al menos hasta que empezó a ocupar todo mi tiempo libre me esperaba después de la escuela pasaba las tardes conmigo y a menudo pedía quedarse a dormir en mi casa a veces incluso me enviaba mensajes tarde en la noche diciéndome que estaba afuera y quería que lo dejara entrar a menudo lo hacía estaba locamente enamorada tres meses después llevábamos saliendo medio año yo tenía 15 años y el 17 y me pidió que me casara con él me quedé en shock pero la joven de 15 años que era yo en ese momento dijo que si rápidamente me arrepentí de esa decisión en primer lugar no significaba nada realmente éramos demasiado jóvenes y en segundo lugar él ocupaba aún más mi tiempo dos meses después durante las vacaciones de verano había estado prácticamente viviendo en mi casa durante una semana seguida me di cuenta de lo cansada que estaba de él ya ni siquiera hablaba con mis amigos sólo con él así que hablamos no quería romper tenía miedo de lastimarlo y él dijo que sería mejor sorpresa sorpresa no fue así durante los siguientes cuatro meses fue una relación intermitente lo dejaba pero lo volvía a aceptar poco después porque te preguntarás bueno él seguía diciéndome que se lastimaría si me iba me sentía atrapada finalmente después de descubrir que me había enviado una foto de autolesión de google images y la había hecho pasar por suya lo terminé para siempre o eso creí empezó a enviarme mensajes sin parar así que lo bloquee también bloquea sus amigos cuando empezaron a intentar hacerme sentir mal tuve un mes de paz empecé a verlo en el autobús hacia mi escuela muy seguido supuse que era una coincidencia después de todo nuestras escuelas están bastante cerca una de la otra pero eso fue solo el comienzo empecé a verlo más y más caminando detrás de mí o sentado en la mesa junto a la mía nunca hablaba sólo observaba un día me cansé y lo enfrenté él lo negó por supuesto pero tuve paz durante un par de días y fue entonces cuando sucedió lo peor en ese momento vivía en un edificio de apartamentos en el tercer piso pero justo debajo de mi ventana estaban las escaleras de emergencia desde allí se podía ver hacia mi habitación si no tenía cortinas a menudo las usaba para salir de mi casa durante la noche y mi ex lo sabía solía venir a mi casa tarde en la noche para que mis padres no se dieran cuenta alrededor de las dos amé me desperté y pensé que había escuchado algo me levanté y miré a mi alrededor pensé que debía haber sido mi imaginación pero luego escuché un ruido metálico corrí hacia la ventana y ahí fue cuando lo vi mi ex bajaba corriendo por las escaleras metálicas entré en pánico y desperté a mis padres mi papá se enojó mucho y llamó a la casa de mi ex explicó la situación a su mamá y colgó aún me cruzó con mi ex ya que vivimos en la misma parte de la ciudad pero ahora me evita he tenido paz desde entonces hace un año durante mis vacaciones en malolo city filipinas si soy filipino y aquí también hay muchos encuentros extraños y borrachos ocurrió algo que podría describir como una experiencia aterradora siempre es peligroso para las chicas jóvenes caminar solas de noche como se puede ver en las noticias que a nudo reportan todo tipo de cosas terribles casi a diario no sabía que yo mismo tendría una experiencia similar como muchas de las chicas que han tenido simplemente porque soy un hombre de 20 años sucedió una noche alrededor de la una me estaba sufriendo depresión en ese momento y me habían rechazado muy duramente la chica a la que estaba intentando conquistar así que me sentía desanimado salía a escuchar algunas canciones tristes mientras caminaba por las afueras de un pueblo llamado sun isabel vi esta gran sv negra conduciendo ruidosamente detrás de mí mientras reproducía sus propias canciones a todo volumen al principio no le presté atención pero luego la sube se detuvo repentinamente detrás de mí y se quedó en silencio mientras caminaba pila sub siguiéndome y luego comenzaron a parpadear las luces traseras como si intentaran llamar mi atención me detuve y miré hacia atrás nuevamente vi a estos dos tipos dentro recordándolos como de unos 40 años estaban sonriendo de manera siniestra agitando sus manos hacia mí mientras se reían pensé que estos tipos estaban jugando así que los ignoré y seguí mi camino desafortunadamente no se detuvieron continuaron siguiéndome parpadeando las luces y ahora su risa malévola se mezclaba con silbidos y piropos me gritaron palabras como amor y nena la cosa es que el acoso es común aquí en filipinas como en cualquier otro país del mundo pero el acoso a un hombre es casi inaudito aquí a menos que estés en la cárcel por supuesto hay algunos casos de que sucede pero el público en su mayoría los descarta la sociedad filipina está sesgada a favor de las chicas cuando se trata de este tipo de delitos si eres un chico y te metes en esto como un macho guapo filipino todo lo que puedes hacer es aguantarte y dejar de actuar como un niñito en ese momento pensé que tal vez me habían confundido con una chica tenía un cuerpo delgado y pequeño y llevaba una chaqueta con capucha rosa y jeans muy ajustados así que lo que hice fue quitarme la capucha y mirarlos fijamente para mostrarles mi rostro y que era un chico pero eso no los detuvo de hecho empezaron a hacer sonidos como y qué guapo el conductor era el más aterrador de los dos me miraba directamente a los ojos y sonreía haciendo esos gestos de bebé o chico lindo de al lado pero de una manera mucho más inquietante y aterradora sin intimidarme me mantuve firme sin ni siquiera pensarlo y me subí la camiseta con capucha para mostrarles mi pecho y demostrarles que no era una chica les grité idiotas no soy una chica ese fue un gran error esto solo los excitó más empezaron a animar y a lamerse los dientes como si fuera un stripper avergonzado y muy enojado les grité de nuevo por su estupidez y levanté los puños pidiendo pelea como dije estaba sufriendo de depresión en ese momento así que mis funciones cognitivas no estaban funcionando muy bien y estos tipos solo estaban empeorando mi noche solitaria otro gran error debería haber sabido desde el principio que esos cretinos no les importaba si yo era chico o chica el conductor me miró durante medio minuto antes de abrir la puerta y salir de su coche fue entonces cuando vi por primera vez iluminado por los faros de su coche sus ojos rojos brillantes y su postura tambaleante y desequilibrada era evidente que estaba fuera de sí se quedó junto a su coche se apartó la parte inferior de la camiseta y vi que llevaba una pistola en la cintura sonrió mientras observaba mi reacción mis sentimientos de valentía se derrumbaron para mí había algunas cosas terribles que sucedían en filipinas en ese momento con la guerra contra las drogas y todo eso así que había muchos casos de personas que eran tiroteadas en la calle me quedé sin palabras cuando me lo mostró el otro tipo dentro del coche estaba riendo emocionado y mirándome a pesar de que el miedo me recorría todo el cuerpo respiré profundamente varias veces y volví a abrir la boca preguntando amigo qué quieres de mí si sólo estaban buscando mi dinero se lo habría dado con gusto si estaban buscando lastimarme por diversión dios mío por favor no el conductor con los ojos aún puestos en mí dijo con voz baja y calmada tú tú eres el que quiero eres el que he estado buscando guapo estaba asustado hasta la muerte mientras me hablaban no podía creer que realmente estuviera metido en esta situación aunque el miedo se apoderaba de todo mi cuerpo logré dar una pequeña risa por lo cursis que eran sus respuestas ellos también empezaron a reír sacudí la cabeza y sin pensarlo dos veces eché a correr tan rápido como pude me metí en las calles más oscuras y estrechas lugares donde estaba seguro de que no podrían perseguirme con su coche mientras corría no sabía si me seguían pero aún podía escucharlos riendo y riendo en la noche llegué a casa y fui directo a mi cama me quedé allí asustado vigilante y escuchando cualquier sonido de subs afuera me llevó hasta la mañana antes de que finalmente pudiera estar tranquilo para dormir fue lamentable que no memorizar a sus números de placa aunque ese recuerdo todavía está en mi cabeza el sentimiento de miedo se ha ido y ha sido reemplazado por la curiosidad y la incredulidad intenté pedir opiniones a mis amigos sobre mi experiencia pero ni siquiera ellos supieron qué pensar al respecto lo único que pudieron hacer fue reconfortarme por mi mala suerte sin embargo aquí en esta comunidad se sintió genial poder compartirlo con personas que también han sufrido estas experiencias alrededor de primer grado me hice amigo de un niño llamado stan él era un par de años mayor que yo pero tenía una hermana de mi edad con la que también era amigo también sentía una fuerte atracción por su hermano mayor james yo era esa chica que perseguía a los pobres chicos desinteresados por todo el patio de recreo perdí el contacto con los tres hacia la secundaria por supuesto cuando surgió facebook comencé a ponerme en contacto con personas con las que había ido a la escuela era una escuela de tamaño moderado desde jardín de infantes hasta octavo grado así que básicamente estabas con el mismo grupo de niños hasta llegar al octavo grado esto crea lazos bastante fuertes creo porque muchos de nosotros seguimos en contacto después de pasar a la secundaria por un tiempo antes de alejarnos por eso siempre estaba emocionado cuando volvía a ponerme en contacto con esas personas sin embargo no todas esas conexiones fueron positivas un día recibí una solicitud de amistad de stan con un nombre diferente los mensajes eran típicos preguntando cómo estaba que había estado haciendo pero luego comenzó a enviar mensajes sobre mi aspecto no eran obscenos pero me hacían sentir un poco incómodo comenzó a presionarme para que nos encontráramos no puedo explicarlo pero tuve una sensación realmente extraña al respecto así que evitaba hacer cualquier tipo de planes continuó siendo insistente y finalmente dejé de responder a sus mensajes también debo mencionar que cuando acepté la solicitud de stan literalmente fue a través de todas mis fotos y les puso me gusta eso debería haber sido mi primera señal pero lo dejé pasar luego empecé a recibir mensajes de amigos e incluso algunos familiares preguntándome por él resulta que stan estaba enviando solicitudes de amistad a todos y básicamente les estaba enviando mensajes a todos sobre mí en este punto pensé bueno esto es raro pero las cosas se pusieron realmente mal mi prima me informó que stan no sólo había intentado agregarla como amiga sino que también le había enviado un mensaje preguntando por mí como cosas que me gustaban o lugares a los que solía ir mi prima estaba preocupada de que estuviera enviando ese tipo de mensajes a otras personas que realmente podrían decirle lo que quería saber consideré enviarle a stan un mensaje diciéndole que se alejara pero decidí bloquearlo simplemente y cambiar todas mis configuraciones de facebook para hacerlas lo más privadas posible también envié un mensaje masivo a todos mis amigos y familiares informándoles de la situación y pidiéndoles amablemente que no dieran ninguna información personal había sido amigo de james pero terminé bloqueándolo también para evitar que stan accediera a cualquier cosa las cosas estuvieron tranquilas durante aproximadamente una semana luego comenzaron a llegar solicitudes de amistad de cuentas aleatorias algunas no tenían fotos otras tenían imágenes aleatorias y todas estaban acompañadas de mensajes que dejaban claro que eran de stan llenos de comentarios lascivos sobre mi apariencia y cómo quería encontrarse conmigo por decirlo suavemente todos los días tenía una cuenta nueva que bloquear contacté a facebook sobre la situación aunque realmente no ofrecieron ningún tipo de ayuda finalmente todo se detuvo cuando amenacé a stan con intervención policial la paz duró aproximadamente un año luego recibí una solicitud de amistad de una chica con la que también había ido a la escuela llamada kelsey hablábamos bastante seguido tanto en línea como por teléfono ella quería que nos viéramos así que hablamos de eso un poco pero luego comenzó a mencionarlo con más frecuencia y de manera persistente comencé a tener esa extraña sensación nuevamente de que algo no estaba del todo bien luego vino la bomba kelsey y están estaban saliendo todos habíamos estado en las mismas clases así que el hecho de que se conocieran no era extraño pero que estuvieran saliendo si lo era confronté a kelsey al respecto la bloqueé pero como hablábamos por teléfono ella tenía mi número por supuesto ambos comenzaron a llamarme y enviarme mensajes locos sin parar finalmente tuve que cambiar mi número de teléfono habían pasado más de 10 años de todo esto y no he vuelto a saber de stan kelsey intentó agregarme recientemente con una cuenta diferente revisé su facebook que mostraba que está casada con otro hombre y no hay evidencia de stan sin embargo no voy a correr riesgos así que la he bloqueado permanentemente este incidente ocurrió hace unos 10 años en ese momento tenía alrededor de 20 años y trabajaba y sigo trabajando en una pequeña tienda de alimentos saludables en mount pleasant virginia durante unos meses tuve la suerte de trabajar en un ambiente muy agradable y unido con una dueña que básicamente era como una madre para mí las otras mujeres mayores eran mis mejores amigas y más como tías por supuesto siendo la más joven de las empleadas trabajaba muchas horas y terminaba cerrando la tienda muchas noches pronto me sentí lo suficientemente cómoda como para cerrar sola teníamos un cliente habitual que había estado viniendo durante varios años antes de que yo empezara allí era un médico holístico local brillante en su campo tenía alrededor de 40 años divorciado y acomodado gastaba mucho dinero en la tienda a veces se llevaba un carro lleno de comestibles como es de esperar la dueña estaba contenta de tener su negocio la primera vez que lo conocí se presentó diciendo hola soy el doctor mal hoy no creo que nos hayamos conocido antes extendiendo la mano y mostrando una sonrisa encantadora debo admitir que era bastante apuesto muy agradable y divertido mi compañera de trabajo pam se quedó un poco a un lado y me miró con una mirada que decía ten cuidado con este era como un sexto sentido que tenía muy protectora conmigo ella dijo o si esta es diana acaba de empezar aquí él respondió bueno encantado de conocerte diana seguro que es agradable tener un poco de sangre joven por aquí se tomó su tiempo para charlar sobre lo que hacía lo exitoso que era y cómo vendría más a menudo para ver mi bonita cara se aseguró de que mi compañera no escuchara esa parte avanzamos unos meses más y este tipo comenzó a venir casi todas las noches específicamente cuando sabía que estaría sola cerrando justo al momento del cierre lo que me molestaba mucho pero yo era demasiado amable y sabía que necesitábamos el negocio luego comenzaron las preguntas inapropiadas habituales cuántos años tienes donde vives debes tener novio sabes si alguna vez necesitas algo ayuda con tu salud o orientación puedo ayudarte también tengo una oficina en casa siempre respondía de manera muy vaga y nunca le dije dónde vivía un día de acción de gracias me preguntó si cocinaba bien y si le importaría venir a su casa a cocinarle un pavo en este punto informe a mi novio jackson ahora esposo que este tipo me estaba dando mala espina le dije que probablemente estaría en la tienda el viernes por la noche y si podía venir a hacerme compañía mientras cerraba mi novio llega minutos después y como era de esperar el doctor malo y entra y se queda atónito al ver a mi novio yo miro a mi novio y asiento el doctor malo y dice oye amigo con un tono condescendiente por supuesto su comportamiento entero había cambiado y sus ojos eran como agujeros muertos fijos en mí como si lo hubiera traicionado mi novio se inclina sobre el mostrador mientras el doctor malo y apila cosas rápidamente y en silencio debo mencionar que mi novio mide dos metros y diez centímetros es un montañés barbudo y está usando su ropa de ciclismo el doctor malo y paga y dice nos vemos pronto ignorando a mi novio y se va guiñando me un ojo mi novio está visiblemente enojado y observa como el doctor malo y sale hacia su auto al día siguiente el doctor malo y me confronta sobre mi novio era el tu novio es un verdadero amigo sarcástico y pomposo yo respondo si de hecho es maravilloso desde entonces jackson comienza a quedarse conmigo para cerrar cuando puede el doctor malo y comienza a esperarme en mis descansos y me sigue intentando comer conmigo en la cafetería cercana las señoras están muy molestas y comienzo a esconderme ya sabes todo eso tuve una lesión bastante grave en las costillas mientras andaba en bicicleta y me quedé en casa vivo en un apartamento viejo y muy apartado a unos 15 minutos a pie que está sobre una antigua galería de arte ese día mi amigo bate que estaba de visita desde alemania estaba muy emocionada de ver a mi mejor amigo trajo comida y café y simplemente estábamos relajando nos dentro poniéndonos al día cuando toc 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 yuju hay alguien en casa reconozco la voz abro la puerta y allí está el doctor malo y sosteniendo una maleta grande escuché que estabas herida he traído mis suministros de acupuntura y me gustaría regalarte una sesión intenta entrar mi amigo está desconcertado y digo un no gracias mi amigo está de visita y está aquí cuidándome él mira a mi amigo y sus ojos están llenos de ira vine todo este camino por ti y así es como me lo agradeces o tienes dos novios que asco en este punto bate que se interpone entre nosotros le dice que se vaya y cierra la puerta el doctor malo y golpea la puerta maldice y se vuelve loco se va se lo cuento a las señoras y a mi novio mi novio está furioso y quiere ir a golpear a este tipo pero las cosas se calman por un momento y el doctor malo y desaparece por un tiempo pero ahora su compañero de cuarto comienza a buscarme por él preguntándome si me gustaría ir a cenar a su casa y divertirme que el doctor malo y me extraña estoy enojada y les digo que se vayan este amigo suyo simplemente no estaba bien días después el doctor malo y me espera frente a la tienda cuando salgo en mi descanso mi novio viene a buscarme para llevarme y el doctor malo y me detiene y dice te estoy llevando sé que te llevaré a montana deja a tu novio puedo cuidarte el resto de tu vida necesito una esposa sé que me amas no me mientas dice todo esto entre dientes en voz baja y enojada mientras me sujeta del brazo y trata de arrastrarme en ese momento pam abre de golpe la puerta gritando y agarra sus hombros el doctor malo y me agarra del pelo arrancándome lo básicamente de la cabeza entonces mi otro héroe jackson corre hacia él lo derriba y lo pone en una llave de cabeza todos gritan y pierden la compostura yo estoy en silencio y en shock llaman a la policía lo arrestan y lo esposan lo último que dice es eres mía se emite una orden de restricción no presente cargos estábamos a punto de mudarnos de todas formas y sabía que estaba protegida en el trabajo lo último que supe es que se mudó a montana cerró su negocio y se fue así que para el naturópata y psicópata que me acechó y posiblemente intentó secuestrarme espero que nunca nos volvamos a encontrar aunque a lo largo de los años mi esposo ha coleccionado algunas escopetas que le encantaría mostrarte cuando tenía 14 años vivía calle abajo de un walgreens y caminaba allí para comprar dulces o maquillaje tal vez una o dos veces por semana después de la escuela era menos de un caminé 10 minutos y en su mayoría me sentí seguro aunque a esa edad todos nos sentimos invencibles un día haciendo cola esperando pagar por mis bienes sentí que algo me hacía cosquillas en la espalda siempre he tenido el pelo largo y pensé que era un azar mechones sueltos así que simplemente los ignoré luego las cosquillas aleatorias se convirtieron en algo sólido y sentí un agarre en mi sostén como si alguien estuviera sosteniendo los ganchos de la correa trasera de mi sostén en su mano hice un ruido corrí hacia adelante casi chocando con la persona frente a mí me di la vuelta para ver a un tipo parado detrás de mí comencé a preguntar qué estaba pasando pero él me interrumpió y dijo que alguien debería enseñarme a usar esas cosas estaba súper confundida así que naturalmente dije tu sostén no tienes a alguien que te enseñe a ponerte esas cosas alcancé hacia atrás y sentí que mi sostén estaba por encima de la parte de atrás de mi camisa y aparentemente los ganchos no estaban completamente alineados era un sostén de tres ganchos y supongo que sólo había enganchado dos de ellos descentrados o algo así pero todavía estaba confundida bueno dije súper asustada en este momento estás caminando por ahí como un perro en celo al menos arregla tu sostén déjame hacerlo por ti ok doki miré hacia adelante e ignore sus comentarios pagué por mis dulces y brillo de labios y luego salí a mitad de camino a mi casa un auto se detuvo a mi lado y aquí que es él súbete te llevaré llamó desde la ventana del pasajero bueno gracias casi a casa le respondí mientras aceleraba a mi ritmo no vamos está bien volvió a llamar en ese punto se detuvo y anguló su auto para que estuviera casi en la acera no gracias le grité de vuelta antes de correr al otro lado de la calle mantuve mi ritmo de caminar pero me estaba volviendo loca escuché que su motor se aceleraba detrás de mí me volví para ver su auto viniendo hacia mí en el lado equivocado de la carretera y corrí hasta llegar a mi casa probablemente no fue inteligente pero corría adentro cerré las puertas y le grité a mi hermano mayor que había un enredador afuera tratando de subirme a su auto mi hermano salió corriendo y el tipo se fue afortunadamente y no caminé por el Walgreens de nuevo así que si un tipo espeluznante que me agarró el sostén y luego intentó meterme en su auto espero que nunca nos encontremos y también a la persona que estaba detrás del enredador amigo apestas por no ayudar a una niña de 14 años con un viejo asqueroso así que la semana pasada estaba retrocediendo para estacionarme en un vecindario de casas adosadas desconocido donde mi novia estaba cuidando un perro y yo la estaba visitando y enganché mi panel lateral en una camioneta más vieja tipo modelo de principios de los 2000 quedó atascado y tuve que hacer el rasguño peor para poder salir básicamente fue un momento de suspiro como una persona decente llamé a mi seguro presente un reclamo y dejé una nota explicando el rasguño en el parachoques con mi número de teléfono el tipo esperó hasta tarde al día siguiente para mandarme un mensaje de texto dando su nombre y pidiendo mi nombre y dirección no dejo mi nombre en notas en público un número de teléfono generalmente está bien así que le respondí con mi nombre número de póliza compañía de seguros y números de reclamo para que pudiera reparar su auto que tenía un rasguño menor que quitó el cromo de la esquina de su parachoques y nada más ni siquiera una abolladura entonces él responde preguntando si vivo en el vecindario y le digo que no que sólo estaba de visita sin respuesta genial hay muchos empleados federales de inteligencia e investigadores en esta área así que la privacidad es algo normal mucha gente sólo dice analista cuando preguntas que hacen lo cual es un código para no seguir preguntando sobre eso luego me llama y contesto y me presiona para que pague de mi bolsillo diciendo cosas como o si sigues presentando reclamos te subirán las tarifas e incluso te cancelarán gracias por el consejo pero mi último reclamo fue hace como ocho años y creo que estoy bien en este punto me alegra haber enviado fotos a mi compañía de seguros y haber tenido un intercambio de mensajes de texto para tener todo por escrito luego me dice sí así que te busqué en línea y obtuve tu dirección y las últimas tres direcciones tuyas así que debería tener lo que necesito ahora estoy asustado amigo sólo le rasqué el parachoques no entre a tu casa no necesitas saber dónde vivo necesitas mi información de seguro la tienes déjame en paz entonces llega el viernes y alguien a quien conozco recibió un disparo y murió el jueves por la tarde y asistí a su vigilia el viernes por la tarde obviamente no estoy de humor para lidiar con esta basura y además él ya tiene mi información el tipo me llama de nuevo me deja un correo de voz incomprensible y un mensaje de texto diciendo te llamé durante la vigilia afortunadamente me acordé de silenciar mi teléfono luego me envía otro mensaje de texto diciendo por cierto a quién estabas visitando unas horas después bloqueé su número puede llamar a mi seguro esto es demasiado por un parachoques raspado en un auto de más de 15 años por el que admito la culpa quién sabe cuáles eran sus intenciones mi nombre es ashland y esta historia ocurrió hace tres años vivía en un apartamento en nueva york en el primer piso trabajo como actriz de películas para adultos y a menudo tengo admiradores un día este chico que a menudo me daba propinas en mi only fans me envió un mensaje hizo las preguntas básicas de dónde eres te gusta lo que haces cuántos años tienes a veces sólo respondía una pregunta o no respondía si sentía una vibra extraña después de responder luego continuaba con mi día más tarde revisé mi teléfono y noté que tenía 100 notificaciones de todas mis redes sociales del mismo chico que me había enviado un mensaje antes estaba enojado y me mandó mensajes como te pago tanto dinero necesita responderme ahora así que lo bloqueé en todo si la historia se hubiera detenido ahí no sería una historia de horror dos semanas después murió mi abuelo y tuve que asistir a su funeral en bosnia publiqué en mis redes sociales sobre mis viajes estúpido lo sé pero estaba emocionada de estar en mi país de origen cuando regresé a casa tuve esta extraña sensación como si me estuvieran observando a menudo veo animaciones de horror así que me convertí en una persona paranoica pero muy consciente de la seguridad fui de habitación en habitación con mi pistola en la mano realmente sentí que algo estaba mal así que abrí mi puerta principal y la cerré sin salir realmente de pie allí en silencio escuché ruidos en una habitación apunte con mi pistola mientras lentamente veía a un hombre salir del armario de mi cuarto de películas grité quédate quieto manos arriba dispararé un hombre con el pelo largo y grasiento vestido de negro con ojos inyectados en sangre estaba delante de mí le dije que si se movía un músculo llamaría a la policía y dispararía él comenzó a llorar suplicándome diciendo cosas como sólo quiero estar contigo estoy enamorado de ti necesitas estar conmigo mi vecino escuchó todo y entró derribando al hombre grasiento la policía llegó y lo llevaron bajo custodia registraron mi casa y encontraron al hombre en mi cuarto de películas escondido en un espacio pequeño encontraron su bolsa allí con comida y bebidas esparcidas había cuerdas cuchillos y varios productos químicos confesó que me había estado siguiendo y había tomado más de dos mil fotos mías durante más de una semana y supuestamente no era la primera vez que estaba en mi casa durante el juicio él seguía mirándome y sonriendo mientras un oficial de policía me escoltaba fuera una mujer se me acercó con una nota y el oficial la tomó decía esto no es el final fue llevada para ser interrogada me estremece saber que estuvo en mi casa sin que yo lo supiera actualmente está en prisión y tengo una orden de restricción también me mudé y actualicé mi seguridad ahora vivo con un guardaespaldas armado por favor mantente segura si eres mujer especialmente en esta industria hace algunos años vivía en un pequeño apartamento en el corazón de la ciudad solía ser un lugar tranquilo hasta que empecé a notar cosas extrañas que me ponían los pelos de punta todo comenzó con pequeños detalles mensajes anónimos en mi buzón llamadas a altas horas de la noche sin respuesta al otro lado e incluso la sensación incómoda de ser observada cuando caminaba por la calle al principio pensé que era sólo paranoia quizás el estrés acumulado del trabajo o la falta de sueño pero las cosas empezaron a intensificarse un día encontré una carta dejada en mi puerta estaba escrita en un papel arrugado y tenía letras recortadas de revistas pegadas formando palabras que decían te estoy observando mi corazón se aceleró y el frío recorrió mi espalda mientras miraba nerviosamente alrededor preguntándome quién podría haberlo dejado llamé a la policía pero sin evidencia tangible no pudieron hacer mucho decidí instalar cámaras de seguridad y aumentar las medidas de seguridad en mi apartamento pero eso sólo pareció enfurecer más al acosador las noches se volvieron aún más inquietantes empecé a escuchar ruidos extraños fuera de mi ventana como si alguien estuviera rasguñando el vidrio suavemente cada vez que miraba no había nadie allí mis amigos y familiares comenzaron a preocuparse por mí notando mi estado de alerta constante y mi falta de sueño un día mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad vi algo que me heló la sangre había una figura oscura apenas visible acechando en las sombras cerca de mi edificio durante la noche la figura se movía con cuidado como si supiera exactamente dónde estaban colocadas las cámaras esa misma noche mientras me preparaba para irme a la cama escuché un ruido en el pasillo con el corazón en la garganta salí lentamente de mi habitación y vi una sombra moviéndose por el otro extremo del pasillo quién está ahí grité con todas mis fuerzas la figura se detuvo por un momento y luego desapareció rápidamente por las escaleras llamé de inmediato a la policía y registraron mi apartamento pero no encontraron a nadie sin embargo encontraron algo que me dejó sin aliento un cuchillo afilado y un trozo de papel con mi nombre escrito repetidamente en una letra temblorosa desde entonces me mudé a otro lugar y cambié mi número de teléfono no he vuelto a ver ni a escuchar nada sospechoso desde entonces pero el recuerdo de esos meses de terror sigue persiguiéndome a veces cuando estoy solo en la oscuridad me pregunto si algún día volveré a encontrarme cara a cara con mi acosador y si podré escapar la próxima vez